Hola gente, bueno yo acá trabajando desde la plaza de comidas de Tres Cruces trabajando en algo de edición para los premios gigantes bueno acá estoy, con el aparatito, tranquilo ya vienen los compañeros que están abajo comprando algo en la plaza de comidas de abajo y acá estamos tranquilos, charlamos y vemos bien todos esos detalles que son tan necesarios para la fiesta del 25 de febrero en Café La Humedad dentro de tres días casi, los premios gigantes del Nuevo Cine Uruguayo Independientes Avanzando y el cumpleaños número 5 del Nuevo Cine Uruguayo Cana bueno, desde este lugar me comunico con ustedes está fresquito, acá está lindo porque la verdad que la aspiré la gota gorda impresionante afuera, una sensación térmica de casi 40 grados acá está muy lindo en la plaza de comidas de Tres Cruces así que gente, si alguien quiere venir por acá para saludar que vengan más, los vamos a estar esperando abrazo grande, chau chau